¡Muchas! Los rivales a vencer, la verdad no creí que tuvieran el carácter de salir, es la neta, pero ya que salieron, pues ya se metieron a las, ¿cómo dicen los dinamitas? Las patas de los caballos, ¿no? Se metieron con nosotros y ya saben que nosotros no somos mucho de hablar, cuando venga la vuelta en la siguiente función de Robles Promotion y vean al negocio contra la perra sociedad, vamos a ver de qué lado más que la iguana. Trauma primero, hoy una lucha que prácticamente se la llevan con una colmillada, poco importó ese resultado, unos relevos mixtos que pocas veces ustedes participan en ellos, pero al final tanto King Charro como Doberman le estás enfrente. Sí, como tú lo mencionas, este, un, un encuentro distinto de los hermanos Trauma, porque casi no, no nos enfrentamos a las mujeres, este, se dio hoy la oportunidad, yo venía muy bien acompañado por Boronesa, por Lady Apache, ¿qué te puedo decir? Fabi, Fabi Apache, perdón, entonces veníamos bien acoplados, pero lamentablemente salieron los de la perra sociedad, que me da mucho gusto, ¿eh? De verdad, me da mucho gusto que hayan salido, señores, y no lo que se les espera, de verdad, señores. Ahora que venga toda la facción completa del negocio traumado, van a ver la chinga que les vamos a dar a esos perros. Le siguen saliendo rivales al negocio traumado, pero ustedes no han dicho que se formen porque hay más esperando. Claro, y la fila es muy extensa, imagínate, somos los reyes, somos los que dominamos el terreno independiente, todos le van a querer atraer, y si no velo con Robles, tuvo que traer por fin a las cartas más fuertes de la industria independiente para tener estos encuentros. Los trataban con pinzas a su gente, ahora se acabó eso, porque ahora está el negocio traumado completito, listo para enfrentar a quien sea. Poco se creía en el negocio traumado cuando recién se formó esa alineación prohibida de alguna manera, hoy se enfrentan prácticamente a todo. Consejo Mundial, AAA, Independientes, ¿qué les hace falta a Trauma Primera? Más bien, perdón, perdón, disculpa que me metan la pregunta porque fue a mi hermano, pero más bien, ¿qué les hace falta a ellos para toparse con nosotros? Acá ya saben que somos a la extrema, a llaves, a chingadazos, como dicen algunos, como quieran les topamos. ¿Cuál es el problema? Que vengan acá los de AAA, que vengan los del Consejo, ya los hemos barrido muchas veces. Entonces, hablando, perdón, de gente de la ex tres veces estelar, quiero agradecer lo que hizo Mocho Cota, no sé por qué brincó por nosotros después del pasado que hemos tenido. La verdad me fue algo que me sorprendió, pero eso se agradece. Se agradece que haya brincado por nosotros y, este, Mocho, he de reconocer muchas veces te he dado dos, tres chingadazos, pero ahorita fuiste camarada, gracias. Sí, como lo menciona mi hermano El Chino, señores, ya se dieron cuenta quién es la facción a vencer. El negocio traumado, estamos cuidando el territorio ahorita, Fresero, Atom, están cuidando el territorio allá en Tijuana. Nosotros estamos aquí en San Juan Patitlán, mañana vamos a ir a cuidar el territorio de López Mateos, en Nuevo Laredo. Señores, estamos en todos lados. El equipo que quieran ponernos, o como nos quieran poner, solamente les voy a decir una cosa, señores, no venimos a cuidar a su gente. Venimos a que demuestren realmente de qué son capaces. No venimos a cuidar a nadie, señores. Sean estrellas del Consejo de AAA, señores, esto se acaba en la lucha libre e independiente. Aquí venimos a toserles a todos en la cara. Muchísimas gracias, señores, con tener el éxito. Gracias a ustedes. Gracias. A ustedes, muchas gracias por estar presentes, por seguir promocionando nuestras funciones. Gracias. ¿Sabes cómo me siento? No me lo preguntas, pero ¿sabes más o menos cómo me siento? Como el Dream Team de que hubo en la NBA. Nosotros lo mismo, el negocio traumado, pero de la línea indie. Somos una maravilla. Fresas, Demonio Atomic, la estamos rompiendo. ¡Eso! ¡Para uno! ¡Para uno!